Diccionario. Arroba diccionario. Impronta se refiere a una marca, huella o señal que deja algo sobre una superficie, ya sea física, como una huella dactilar o una impresión en la tierra, o figurada, como el impacto duradero de una experiencia, idea o influencia. En un sentido más amplio, la impronta puede ser cualquier tipo de efecto o influencia que algo deja en una persona, objeto o situación, marcando o determinando su carácter, forma o desarrollo de manera perdurable. Este término refleja la idea de algo que deja una marca profunda o irreversible.